Hola mi querido público, hoy tenemos un nuevo especial de cocina, es el show donde me ven cocinar hamburguesas, algunas más simples, otras más raras, pero hoy tenía ganas de hacer algo distinto, algo bien polémico, algo súper llamativo, ya sé que en todo el universo digital se habla mucho de hamburguesas raras últimamente, por eso hoy dije voy a hacer algo completamente distinto, hasta yo estoy muy asustado de que puede llegar a salir, ahora les voy a contar qué onda, pero antes mis queridos que están viendo este vídeo, acá abajo se suscriben, es simple, gratis, un solo clic, a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda una banda, pero dejemos un poco todo esto y te voy a contar qué es lo que voy a hacer. Bueno, simplemente puedo decir que en los últimos meses, último año, he probado hamburguesas entre tortas fritas, hamburguesas entre medialunas, hace muy poquito el amigo John John en su canal mostró una hamburguesa entre tortitas negras, la cual generó mucha polémica en las redes, en Twitter, en todos lados, por eso yo dije voy a hacer algo súper pero súper polémico, como les decía y dije bueno vamos a buscar otra factura y en este caso dije bueno voy a hacerlo con las clásicas facturas de panadería con membrillo, pastelera, qué cornos puede salir de todo esto, no lo sé, estoy cagadísimo porque puede salir cualquier cosa, ojalá que no y esté bueno, por eso ahora te muestro qué va a tener esta burger. Me olvidé decirles, en vez de una voy a hacer dos hamburguesas, voy a hacer dos pruebas con estas dos facturas que encontré, no sé qué cornos va a salir amigos, vamos a usar también queso cheddar y voy a hacer una salsita con mayonesa, esta salsa de jalapeños y un poco de tabasco chipotle y acá tenemos las dos bolitas de carne para smashear, voy a hacer dos hamburguesas simples entre facturas con dulce, no? Qué cosa loca, qué cosa rara, espero la salsa picante ayude en algo, pero vamos a la cocina a ver qué onda y qué sale de todo esto. Bueno, vamos a arrancar como siempre, plancha bien caliente, las bolitas bien frías, traten de tenerlas media hora, una hora antes en la heladera, estas son bastante chiquitas, poco gramaje, 70, 80 gramos aproximadamente, le ponemos sal y pimienta a gusto, las vamos a smashear y calculen aproximadamente, son finitas estas, salen vuelta y vuelta, un minuto de cada lado, las empezamos a separar de la plancha con la espátula, esto como les dije, se da vuelta rápida, le voy a poner una feta de queso cheddar a cada una, bueno, para mí siempre el ideal es el milk out, pero podemos usar tonadita también, el de día está bastante, pero bastante bien, quedó una costra dentro de todo decente, podemos decir, ahí ya vamos sacando las hamburguesas, ya la salsita está en las facturas y miren lo que quedó, vamos a ver qué onda con esta cosa loca, bueno amigos, ha llegado la hora de la verdad, acá tenemos estas hamburguesas, qué cosa rara, acá les muestro un poquito para que vean, no sé qué onda, acá tenemos la otra cosa rarísima, así las hay, vamos a ver qué tal están, vamos con la primera, que parece tener pastelera y una cereza en el medio, vamos. Es muy raro, ¿eh? Al menos es una mezcla muy excéntrica, no sabría dar mi opinión sobre esto, yo qué sé, no es feo, ¿eh? Onda, onda que zafa, como me lo enchúes ese, pensé que iba a ser algo completamente asqueroso, horrible, pero sinceramente, te podés comer, ¿eh? Acá les muestro este pequeño snack hamburguesero, hamburguesita entre facturas, no sé si decirle que lo van en sus casas es de sumo riesgo, pero zafa, muchachos, zafa, ¿eh? No, no es nada raro, ¿eh? Admito que le vino muy bien la mayonesa picante, eso la levanta bastante, pero bueno, rara, pero se puede comer. Bueno, ahora vamos con la otra, ¿no? Esta es más rara todavía, ¿no? Porque tiene membrillo, no sé cómo se comportará el membrillo con todo esto, pero vamos a ver qué onda también. Debo decir que con el membrillo está mejor, ¿eh? No, no, no es nada raro, ¿eh? La verdad, me podrán tratar de loco, pero me está gustando y todo, ¿eh? Siempre me gustó el agridulce, pensé que esto iba a ser completamente raro, pero... Como les dije, he probado hamburguesas entre cada cosa, entre donas glaseadas, también creé un nombre antes, y me gustó bastante, y la verdad que esto está bastante bien. Hay un poquito por dentro para que vean. Debo decir que me gustó más con el membrillo que con la pastelera, ¿eh? Tampoco es una gran factura, ¿no? Esa factura de panadería común, medio pelo, no es que aporte demasiado. Más que nada, la grasa, el chiste de probar la combinación. Así toda la factura está bastante bien. Uff, qué pensar, amigos, ¿eh? No sé qué es lo que acabo de comer, no... No lo tengo bien claro. Sé que no estuvo feo, eso es lo que más me reconforta, ¿no? No es que tuve que hice algo completamente raro, un experimento extraño que tuve que morder y tirarlo, pero no, todo lo contrario, aunque no estuve en cámara, me comí las dos hamburguesas. O sea, fababan bastante. No es que era algo delicioso, ni que volvería a ser, no. Nada más hacer una prueba para ver qué onda, para ver cómo quedaría una hamburguesa era una factura un poco más excéntrica que puede ser una media luna, una dona glaciada. Debo decir que zafó, pero no lo intenten en sus casas. O sí, diviértanse, hagan cosas raras, mezclen. También de eso se trata la cocina, ¿no? Inventar cosas, divertirse un rato. Aunque esto haya parecido un show de comedia, fue un especial de cocina más con una hamburguesa más. No sé si ahora tomarme una chocolatada o una cerveza. Como verán, elegí la cerveza, pero... Loco, loco, todo muy raro, ¿eh? Todo muy, muy extraño. Pero en principio quiero bajar estas facturitas con carne en el medio. Ah, qué rica que es la Bumunem, la cerveza, bárbara. La rara, amigos, es muy, muy loco. No sé si de postre comerme una hamburguesa o un queso tradicional o un alfajor. En este caso elegí un alfajor. Estos son de Raval, son de Junín. Están buenísimos. Me hicieron llegar todas sus variedades. Pero este es el que más me gustó, es el de 70% cacao. Postre, está buenísimo, ¿eh? Busquen estos alfajores que la rompen, ¿eh? Están bárbaros. Ahora les muestro, pero esto sí es una delicia, ¿eh? Como verán, esto es más convencional, ¿eh? Tiene chocolate, mucho dulce de leche. Acá no, no, no hay sorpresa. Es riquísimo, ¿eh? Busquen estos alfajores que están buenísimos. A Raval se llaman, ¿eh? Y la rompen, ¿eh? Como siempre digo, por más que la hamburguesa no sea tradicional, sea la hamburguesa que sea, sea con pan con medialuna o con facturas, no hay mejor postre que un rico alfajor. Bueno, amigos, espero hayan disfrutado este extraño y poco convencional especial de cocina. Abajo en los comentarios me cuentan si se animarían a hacer una locura de este estilo. Si con una factura así, con otra factura. ¿Con qué te gustaría hacer una hamburguesa? O si ya la hiciste, contame acá abajo, mandame fotos que las comparto. Como dije antes, está bueno probar, no creo que sea el ideal. No hay nada mejor que la hamburguesa convencional con un buen pan. Siempre sirve probar cosas extrañas para ver qué tal están. En este caso, como les dije, zafaba bastante. No las volvería a hacer, pero estuvo mucho mejor de lo que hubiese imaginado. Denle like, compártanlo con sus amigos que eso ayuda muchísimo a que el video se pueda ver más. Lo importante, amigo, acá abajo, suscríbete, es gratis, como te dije. Que así me ayudas una banda a poder seguir creciendo. Fue un verdadero placer, como siempre, acá generando un poquito de polémica con estas hamburguesas con facturas. Y será hasta la próxima, amigos. Salud. Salud.